El Real Madrid ha volteado una eliminatoria que perdió 1 a 0 para ganar la 3 a 2 en el global ante el Paris Saint Germain de Messi, Mbappé, Neymar y compañía. En pantalla el rendimiento del futbolista argentino en la serie contra el Real Madrid, 180 minutos disputados, fue el segundo futbolista que más pelotas tocó, el primero que más remates hizo, dos de ellos fueron a portería solo detrás de los de Kylian Mbappé. El tridente hoy estuvo en la cancha, primero, ¿te sorprendió la decisión de un Pochettino que había dicho que Neymar iba a ser suplente para el partido de hoy? Sí, sí me sorprende por eso y porque sabemos todos el nivel que vive hoy por hoy Ángel Di María, me parece que el Fideo tiene que ser titular indiscutible en este Paris Saint Germain, más allá de la cantidad o la calidad que tiene en aparato ofensivo, tenía que poner al Fideo Di María. Vuelve a su 4-3-3 Mauricio Pochettino, muy pocas veces se ha atrevido a jugar con el 4-2-3-1, lo ha hecho en liga únicamente y por eso me sonaba complicado que hoy los cuatro de adelante tuvieran cabida. Es decir, Di María, Neymar, Messi y Mbappé. Barak, ¿cómo calificas el partido del tridente partiendo por meses seguido de Mbappé que había vuelto a adelantar ahora en el Bernabéu a su equipo y el partido de Neymar que creo que tiene ratos bastante destacados incluida la asistencia? Sí, ratos destacados y ratos sombríos también. Para mí el tridente ha sido en esta eliminatoria y en general a lo largo de la temporada un monodente, porque Kylian Mbappé está por encima y Kylian Mbappé es el único que realmente da sensación de que él solo puede echarse a la espalda al equipo y es el hombre que cambia de revoluciones y de velocidad y es el hombre que está en el mejor momento de su carrera, a diferencia de los otros dos integrantes. Vuela Mbappé por encima de los rivales y por encima de sus compañeros. Neymar lo vi muy participativo, lo vi bien, bajando mucho más allá del mediocampo a generar juego, impreciso, impreciso en muchos balones, perdiéndolos, pero en general hay que dividir la actuación del tridente y de Mbappé y de Neymar y de Messi, lo que fueron los primeros 60 minutos y lo que fueron los últimos 30, donde totalmente desdibujados. Concuerdo con Mau, me gustó el primer tiempo de Messi, no fue nada del otro mundo, no fue el Messi que ya no existe, el Messi que seguiremos esperando, pero que creo que hay que resignarnos poco a poco y con noches como esta confirmar que Messi todavía está para ser uno de los mejores del mundo, pero ya no va a volver a ser lo que fue. Y hoy tuvo una buena actuación en el primer tiempo, en el segundo tiempo desapareció, como cuando muchas veces incluso era el mejor de todos, y de todas formas apagaba el switch en contextos como este. Volvimos a ver a ese Messi que no apareció, aunque sí es cierto que cobra ese último tiro libre, que casi manda otra vez esto a tiempo extra, pero sí, vi otra vez a Kylian Mbappé por encima de los otros dos y ese es un problema, porque se supone que es un tridente magnífico y a la mera hora es un jugador supersónico, y dos que uno saliendo de una lesión como es Neymar, y otro ya en una etapa bastante avanzada de su carrera, pues no están a su nivel. A ver, tres cosas concretas que quiero traer a la mesa con ambos. La primera tiene que ver con Lionel Messi, la eliminatoria que ha jugado contra el Real Madrid, incluido el penal fallado, los momentos en los que desaparece hoy ese segundo tiempo en el Bernabéu, ¿confirman que Messi ya no es más o no está más para la élite de Europa? No, me parece que para la élite sí está. Para estos escenarios, para hacer la diferencia que fue toda su carrera. Es que Messi también es humano y el tiempo le ha pasado, y le pasa factura ya a Lionel Messi. A mí me parece que responsable es de lo que ha sucedido, que es un fracaso para el Paris Saint-Germain, pero me parece que también tiene o lleva parte de responsabilidad en esto Mauricio Pochettino. Para mí, nunca ha terminado por encontrarle la posición donde mayor provecho le puede llegar a sacar. Y mira que lo ha utilizado por izquierda, lo ha utilizado por derecha, lo ha utilizado delante de los contenciones y lo ha utilizado como falso nueve. Me parece que en la posición a esta altura de su carrera, donde más cómodo se ve, es cuando tiene dos escoltas muy cerca, que le ayuden a recuperar las pelotas y que lo liberen de toda presión en cuanto a la recuperación de la misma. Para eso, tiene que cambiar el esquema o el sistema de juego Mauricio Pochettino. Por eso creo que nunca le encontró o nunca le ha encontrado esa posición ideal a la mesa. Segunda cosa, Barak, ¿de qué tamaño es el fracaso de este proyecto multimillonario que se armó para ganar el torneo en el que hoy se han quedado eliminados apenas en la primera ronda de eliminación directa? No, es un fracaso gigantesco. Es un fracaso gigantesco. Volvemos a lo mismo. Al final hay cinco o seis equipos que están armados para ganar la Champions. Por lo tanto, cuatro o cinco de ellos van a ser fracasos y uno va a ser exitoso. Y el que tenga en octavos de final la mala suerte de enfrentarse a otro equipo dentro de esos cinco o seis candidatos, pues va a ser más sonoro. No por el rival, sino por la fase en la que se lo encuentra. Aquí el Madrid hizo su tarea, acabó primer lugar de grupo. El Paris Saint-Germain no hizo la suya, también un grupo donde estaba otro de los grandes candidatos a ganar la Champions, como es el Manchester City. Acaba siendo este partido que ya podemos adelantar, no porque sepamos leer el futuro, sino porque sabemos leer el pasado. La final de la Champions League, la juegue quien la juegue, no va a ser un partido de la calidad con la que se jugó hoy, seguramente los primeros 60 minutos de este partido. Fue un partido grandioso hasta que el Paris Saint-Germain colapsó. Y esos últimos 30 minutos marcan el fracaso de la temporada. Porque aún si estuviéramos hablando de un Paris Saint-Germain sólido, que jugara muy bien al fútbol, que convenciera en cada partido, y ha estado muy lejos de hacer eso en la Liga, pues estaríamos hablando que el equipo no logró su objetivo máximo. Un equipo que hasta hace bien poquito jugó la final de la Champions League y en esa final de la Champions League no tenía a Messi. Ahora sí tiene a Messi, y tiene a Wijnaldum, que quién sabe para qué lo trajo, y a Donnarumma, que comete un error terrible, y Ramos, que no llegó nunca. Y el Paris Saint-Germain queda muy, 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 pero muy atrás de cumplir su objetivo único, que es ganar la Champions. Y a Acherov, que habilita terriblemente a Benzema, por cierto, también en el 2-1. Mauricio, para cerrarlo. Yo sigo creyendo, Ricardo, que por más que le sigan invirtiendo millones y millones a este equipo, sí le termina por pasar factura el competir en un torneo de tan bajo nivel como es la Liga francesa. Cuando ya te tienes que enfrentar a equipos de mayor jerarquía, hablando a nivel de Europa, ya le cuesta mucho trabajo y se queda muy lejos. Ve al Bayern Múnich, domina la suya. No, no, pero no vamos a comparar lo que es la Bundesliga con lo que es la Liga francesa. No tiene punto de comparación. No, no, no me hagas así. ¿En serio? No, bueno, no. ¿En serio crees que hay algo ahí? Está por encima, está por encima, pero es un equipo que muchas veces ha llegado a Europa sobradísimo por la poca oposición que tiene en su torneo. No, 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 es que la Liga Alemana está muy por encima de lo que es la Liga francesa. Y eso creo que le termina por pasar factura y le va a seguir pasando factura torneo tras torneo en la Champions este Paris Saint-Germain. Abrazo, Barak. Como siempre, un placer. Más en días como hoy. Que te dé diarrea, pues. Saludos.